de la mañana. Mire, ella es velerista, me refiero a nuestra próxima invitada, eh. Quedó entre las primeras posiciones para conseguir el cupo a la competencia panamericana y asegurar su cuarta participación en uno de los eventos más importantes antes de la cita olímpica. Es el sueño de cualquier deportista. Y la meta Juegos Olímpicos París dos mil veinticuatro. Se acercó aún más recientemente a su meta luego de este cupo de los Juegos Panamericanos Santiago dos mil veintitrés en el en la US Sailing Open de Miami en los Estados Unidos. Me refiero a Daniela Rivera, quien nos acompaña trece veces campeona nacional en vela, campeona sudamericana, abogado además. Daniela, bienvenida. Gracias, Román. Qué placer estar nuevamente aquí contigo. Y estas dos medallas preciosas que tienes acá sobre el escritorio. Sí, bueno, está la medalla de plata de los Juegos Centroamericanos de San Salvador. Y bueno, eso fue bajándome del avión de Salvador y montándome para irme a Santa Marta, que es la medalla de oro que está acá. Bellísima. Cuando hagamos historia, cuando comienza esta pasión por por la vela, por lo por los por la navegación. Mira, yo comienzo a navegar teniendo once años. Comienzo, pero comienzo, vamos a decir, por mi papá. Sabía que por ahí estaba alguien de la familia. Él era el que vio los los barcos, vio los veleros, ahí en la bahía de Pozuelo, en Lechería, y dijo yo quiero que mi hija haga ese deporte. Ah, sí, porque no es que él lo hacía. No, él no lo hacía nadie de mi familia. En ese momento hacía algún tipo de deporte y dijo yo quiero que mi hija haga esos barcos, esos veleros que se ven bien bonitos aquí en la bahía, yo quiero que mi hija lo haga. Y bueno, desde entonces hasta el sol de hoy. Mira tú. Ahora, es un deporte, en esta disciplina, tú ya es un deporte en solitario, vas sola. Depende de la categoría que estés navegando. Hay montos, infinidad de categorías. La parte, vamos a decir, de la alta competencia y hacia la parte olímpica tenemos varias categorías. La categoría que yo navego es el ILCA 6. Ok. Es un barco solo, pero también tenemos el NACRA, que es un catamarán de dos personas. Ok. También tenemos el 49, el 49FX, que también son dos personas, el 470, tenemos el mixto y el femenino. Entonces, depende de la embarcación que quieras, de alta competencia, si es individual o con tripulante. ¿Y qué prefieres? ¿Qué barco prefieres? ¿Y prefieres navegar sola o acompañada? ¿Cuál es tu gusto? Ya, si hablamos de de alta competencia, prefiero el barco yo solita. En el barco yo solita. Creo que que el trabajo en con un tripulante es mucho más arduo, necesita muchísimas más horas y bueno, tienen que estar los dos alineados en en el en el mismo en el mismo camino, ¿No? O sea, si los dos quieren, si uno quiere ir a los Juegos Olímpicos, los dos tienen que querer ir a los Juegos Olímpicos y entrenar para esa meta. Claro. Creo que si ya con con el barco navegando yo sola ahí, yo creo que es uno solo y uno se logra enfocar más, es desde mi punto de vista, ¿No? ¿Qué velocidad puede llegar a desarrollar el barco? Mira. El velero. Eh, entre seis, siete nudos, lo que pasa es que no es no es tanto, a lo mejor quince kilómetros por hora. Ok. Solo que cuando tú lo ves por fuera dices, ay no, el barco va súper despacio, pero cuando estás montado en el barco, o sea, de verdad, como estás súper, estás al ras del agua, sientes que el barco va súper rápido, con adrenalina, sientes que, bueno, el barco en cualquier momento se puede voltear. Y delfines, ballenas, ¿Con qué te has encontrado en tanta travesía, en tantos años? Mira, de todo, de todo en realidad. Eh, por lo menos allá en en lechería, he navegado con delfines, tortugas, me ha, han salido, eh, me ha tocado navegar en Australia con con tiburones blancos. Ay, tan bello. Tan bello, sí, una experiencia única, sí, este. ¿Por qué no te llevaste a tu papá? Para navegar con tiburones blancos. Para que viviera la experiencia también. Eh, y bueno, eh, con lo del tema de los tiburones, navegué con culebras, eh, las que son de esas súper venenosas en en Oman. Sí, he tenido, he podido experimentar o por lo menos vivir esa experiencia, claro, o sea, como que bastante protegido, ¿No? Bastante resguardado el tema de la seguridad, pero. Daniel, más allá de la concentración que requiere una travesía, una competencia, ¿En qué está tu mente? Además de la concentración, ¿Logra, logra separarse por un momento del sitio donde está y piensas en otra cosa? No. O en competencia no, 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 no te das ese margen. No, en competencia no, en competencia es que, o sea, dura cada cada prueba de nosotros, o sea, la competencia está eh formada por varias pruebas. Entonces, la, aunque parezca que son largas, de cuarenta y cinco minutos, que son, vamos a decir, son eternas. Pasa tan rápido, o sea, y son decisiones, toma decisiones constantes que tienes que que tomar, que no te da chance de pensar en más nada, sino barco, voy a eh voy a maniobrar aquí, tengo la competidora allá, ¿Dónde está la otra competidora? Siempre hay que estar activo y súper presente en el barco. ¿Choques? Sí, claro, es un montón de de competencias y bueno, eh, tenemos un reglamento de 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 regatas, donde bueno, si chocaste, te tienes que penalizar. Entonces, tenemos que aparte de entrenar, hacer el entrenamiento en el agua, hacer el entrenamiento físico, también tenemos que estudiar nuestro reglamento. Si tuvieras que destacar una de las competencias, la navegación más desafiante que hayas tenido, ¿Cuál puede ser? Mira. Difícil. Una de las más difíciles, eh, tengo dos como que ahí súper presente, que ha sido navegar en Mar del Plata, en Argentina, las condiciones ahí son, mira, recuerdo la vela, eh, la altura de la vela son aproximadamente cinco metros de alto, y recuerdo que en uno de los entrenamientos previos al, al, a la competencia, el barco de adelante desapareció por completo en el, vamos a decir, en el hueco de la ola. Entonces yo decía. En el chinchorro. Exacto, en el chinchorro que hace la ola y tú decías, guau. Ahí es donde dice, ¿En qué rollo me metí? Exacto. En qué rollo me metí. ¿Por qué no estoy en casa? ¿Por qué no estoy en la orilla tomando sol? Sí. Y, eh, una situación similar en, eh, en Palma de Mallorca, también he tenido, eh, por ejemplo, en Alemania, no tanto con el tema de las olas, sino con el tema del frío extremo, en ese momento navegué con cinco grados. Entonces, o sea, tener la, la indumentaria necesaria para poder. Eso. Porque siempre digo, no, no es que el, el frío no existe, es que no tenemos la indumentaria necesaria para poder afrontar ese tipo de condiciones. Claro. ¿Cuántos países visitados? Mira, aproximadamente visitado entre 20, 25 países en, en lo que va de, de carrera. Claro, obviamente unos van, se van repitiendo porque es como que sedes de, eh, fijas de eventos internacionales. Si alguien se ve seducido, así como, oye, esto me gusta, me llama la atención, pero, caramba, yo no tengo el dinero, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la posibilidad de tener un barco. ¿Qué, qué le diría? Mira, en realidad, tenemos la ventaja de que aquí el, te podría decir que el 97% de los clubes y escuelas que están aquí en Venezuela tienen sus barcos y cuando tú quieras aprender a navegar, incluso continuar después de tú. Esos barcos. Navegas con los barcos, te lo proporciona el club y la escuela de vela. Eso es importante. Sí, o sea, si quieres, quieres tomar un curso, la escuela te proporciona el barco, si quieres continuar y es como decir, una membresía en la, en el gimnasio, bueno, tienes una membresía en la, en la escuela, entonces tú tienes tu barco, tú tienes derecho a barco y ahí puedes salir a navegar. Cualquiera lo puede ver como una posibilidad. Exacto. En los próximos días viajas a Países Bajos, ¿cierto? Sí, para mañana estaría saliendo. ¿Ah, ya mañana? importante, ya es el primer evento con el que se arranca la clasificación a los Juegos Olímpicos. Ok. De París dos mil veinticuatro. Aquí van a, es el evento donde mayor cantidad de plazas van a repartir para, para, para París. Y bueno, a darlo todo, o sea, el todo por el todo. ¿Cuántos eventos como este habrá antes de las Olimpíadas? Mira, hasta. Sí. Que te permitan un. Hay, hay, hay varios, por ejemplo, en este año tenemos lo que va a ser el campeonato mundial de clases olímpicas y los Juegos Panamericanos. Este, vamos a decir, es un evento, un evento abierto, eh, mundial, ¿ok? Donde van a estar todos los países, sin embargo, los Panamericanos va a ser un evento cerrado donde va a ser una clasificación continental. Solo van a repartir dos plazas para Norteamérica y dos plazas para Sudamérica. ¿Cómo te preparas? ¿Cuál, cuál es tu preparación para, para, para una visita como esta Países Bajos a partir de mañana? Mira, eh, es arduo el entrenamiento, eh, puedo decirte, en las mañanas, me paro muy temprano, cinco y media de la mañana, ya prácticamente estoy, como digo yo, activa. Ok. Eh. Cualquier cosa te llamo yo. Exacto, cualquier cosa me despierto. Que te van a quedar dormida, yo te llamo. El salgo a entrenar, depende del día que toque, si sal, tengo que salir a correr o si tengo que hacer bicicleta. Ok. Entonces, bicicleta con el gimnasio, o sea, pesa también. También, también hago entonces. Para fortalecer. Exacto, fíjate, hago, cuando me toca bicicleta, hago de una hora, hora y media, hasta dos horas de bicicleta. Ok. Regreso a la casa, desayuno, y después a las once y media, más o menos, voy al gimnasio, diez y media, once, voy al gimnasio, estoy hora y media aproximadamente allí, en el gimnasio, haciendo la parte de musculación, y haciendo también entrenamientos de musculación específicos para el barco, o sea, haciendo simulaciones de movimientos en el barco, ahí en el gimnasio, y ya después en las tardes. Sobre todo que hay que fortalecer espalda, brazos. Miren, en realidad es todo, pero son ciertos movimientos que hay que realizar. Ok. Ok. Eh, hay que simular la posición en el barco, sobre todo cuando hay mucho viento, uno se apoya nada más entre el empeine y el muslo, entonces, está todo el cuerpo haciendo una palanca fuera del barco, entonces, hay que trabajar todos esos movimientos, y con peso. ¿Y cuántas jornadas de barco realmente a la semana? Eh, jornadas de barco, cuatro veces por semana, a medida que se va acercando un evento, se van aumentando las jornadas de navegación, y se van reduciendo jornadas del gimnasio, sin quitar la parte de correr o bicicleta, ok, que es muy importante, y se realizan de dos a tres horas de navegación. ¿Qué dice papá hoy? A veces me dice, ¿y por qué no te cambias de deporte? ¡No! ¡No! Yo, no, 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 no. ¿En serio? ¿Te lo ha dicho? No, o sea, me lo dice de broma, me lo dice de broma. Claro, porque al principio, claro, estando aquí a nivel nacional, es fácil movilizarse, pero cuando ve toda la maleta, todo el equipaje con el que yo tengo que viajar, viajo, yo le digo, una caja, es como una caja negra larga, con la vela, con un tubito de fibra de carbono que tiene que ir resguardado porque si no se puede dañar, más la maleta con la ropa de neopreno, con las botas, con el chaleco, entonces dice, tú sí llevas cosas, y le digo, bueno, es que primero, frío no voy a pasar, en ningún evento voy a pasar, y además hay que llevar por si acaso ropa de calor, porque ha pasado que a lo mejor hay calor y entro en frente frío, y bueno, ya no me voy a congelar en el evento por eso, entonces ahorita me dice, tú sí llevas cosas, y no quieres hacer tenis de mesa, natación, no quieres hacer bich tenis, en realidad practico, he practicado esos deportes, pero como suplemento a mis entrenamientos, y temas también de cuando realizo los descansos, hacer un descanso activo. Daniel, ¿te ha sido sencillo conseguir los patrocinios y el apoyo necesario para mantener tu carrera hasta ahora? Mira, patrocinio en sí no tengo, ¿ok? Ahorita ha sido todo aportado por el Ministerio de Deporte, a los eventos que he podido asistir, me gustaría poder asistir a más eventos, ¿ok? Vamos a decir, el Ministerio de Deporte y el Instituto Nacional de Deporte, eh, apoya, no, no apoya, eh, dan el recurso para asistir a eventos muy puntuales. Exacto. Este, por ejemplo. Por ejemplo, estos que son eventos muy puntuales, clasificatorios. Claro. ¿Ok? Como fue también el de el de Florida. Pero otros de preparación a lo mejor no. Exacto, la, lo que sería la preparación, que sería súper necesario porque, por ejemplo, yo en, aquí en Venezuela navego sola en el, ahí en la Bahía, a lo mejor el tema no es igual, por ejemplo, vamos a ponerlo así, que un carro de Fórmula 1, ¿ok? Este, una vuelta de reconocimiento a que salga con, eh, cincuenta carros, cien carros. ¿Qué es lo que me va a pasar acá? Yo, aquí en Venezuela, entreno, eh, sola, o sea, estoy dando en el circuito haciendo vueltas yo sola, haciendo la técnica yo sola, la estrategia yo sola, y ahorita, a, en el mundial, vamos a estar ciento diez barcos en la línea de salida. Es muy, es muy lo comparo como el caso de Daniel Dersk, que uno ve los, los, los competidores de Daniel en el mundo que viaja con fisioterapeuta, con mecánico, con entrenador, y ahí va Daniel solo con su cuadro en la mano, con su, con todas sus herramientas, y lo que sea que pase, lo tiene que resolver. Bueno, nosotros estamos como que capacitados de poder resolver y poder, yo incluso, pues, llevo como que un mini kit para reparar, si me tengo que reparar ahí, bueno, reparar rapidito la embarcación, y seguido. ¿Te ha tocado? Me ha tocado, eh, por ejemplo, ahorita para Santa Marta, eh, me tocó reparar una, uno de los accesorios de la embarcación, y yo le digo, no, dale pa'lante, yo lo, yo lo arreglo, yo no tengo rollo, yo lo arreglo, lo sé hacer, y sé que va a quedar bien. Oye, qué bueno, pues, desearte, Daniela, todo el éxito ahora en Países Bajos, ojalá que te puedas hacer rápido de ese cupo para, para los olímpicos, ¿ah? Sí, bueno, tenemos, eh, tenemos varios eventos, tenemos clasificaciones, eh, abiertas hasta abril, hasta abril, mayo, entonces, eh, hay bastante posibilidades, y ojalá, eh, tener el cupo lo antes posible, ya para estar más enfocado en lo que va a ser la preparación para, para París. Por supuesto, Daniela, gracias por acompañarnos acá. No, gracias a ti, y bueno, un placer nuevamente estar aquí contigo. Bellas tus medallas, qué orgullo. Daniela River es velerista, trece veces campeona nacional en vela, campeona sudamericana, abogado también nos ha acompañado. Ocho cincuenta y hacemos un recorrido por la historia y por la música.